Música Conectados, ya estamos transmitiendo, miren, acabamos de conectarnos para una nueva entrevista muy especial Ustedes, bueno, tienen que quedarse allí pegados porque venimos con una entrevista que seguramente va a seguir generando mucha información, sobre todo mucha opinión, como la primera vez que lo invitamos acá, Alejandro Terán, experto analista petrolero ¿Cómo estás? Gracias, Miche, por tu entrevista, es bueno verte Estamos transmitiendo por TikTok, estamos transmitiendo por YouTube, hablando, claro, en este programa especial, en esta edición especial Bueno, queríamos comenzar, bueno, la primera vez que lo estuvimos acá, bueno, nos dio una visión bastante amplia, ¿no? Del tema petrolero en nuestro país, geopolítico también, y cómo ha visto esta evolución de lo que fue estas medidas que tomó la FAS contra Venezuela Ahora se revirtió una, se sacó otra licencia, la 44A ¿Qué significado tiene? Recientemente se ha conocido que Estados Unidos le ha dado permisos a otras empresas, ¿no? Para negocio petrolero, ¿qué significó la primera licencia de revertir ahora esta 44A y ahorita? ¿Dónde estamos? Bueno, tú sabes que el problema que hablamos hace dos o tres meses atrás, no recuerdo más o menos, porque hablamos hace dos o tres meses atrás Del déficit petrolero norteamericano se ha ido incrementando a raíz que el día pasa, a raíz que el consumo arranca y se incrementa el consumo Y esta última guerra jamás, Israel, le pone un condimento adicional al déficit que está planteado en este momento El Golfo del Pérsico produce 22 millones de dólares diarios de petróleo Estados Unidos consume de 18 a 22 millones de dólares diarios de petróleo Rusia y Ucrania, la guerra está cada día más fuerte Pero hay un factor que debemos analizar, es que el Congreso norteamericano acaba de aprobar ahorita Bicameralmente, y a mano alzada de los dos partidos 61 mil millones de dólares para la guerra entre Rusia y Ucrania 61 mil millones de dólares Después que habían dicho que no iban a aprobar, ¿no? En medio de una campaña electoral Qué casualidad Yo te lo digo ahí, tú sacas tu problema de conclusiones En medio de una campaña electoral Tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja y los dos partidos aprobaron 61 mil millones de dólares para armamento A Ucrania, en contra de Rusia El armamento que van a aportar son misiles Es drones, aviación El 80% del consumo es petróleo Entonces la pregunta mía que nos hacemos los que estamos en este mercado es ¿De dónde va a salir el cuero para esas correas? Entonces las dos preguntas tenemos que hacer en este momento Entonces uno tiene que ver el proceso mundial para dónde va A eso le suma la posibilidad cierta de que el Golfo Pérsico entre en una guerra más severa Está, Israel ha dicho que no le va a hacer caso Incluso los Estados Unidos están pidiendo a Israel Aguántate, aguántate Y ellos no me importan Eso quiere decir que es como un loco con un cañón Bueno, entonces ellos van a darle para adelante Porque es una guerra milenaria de más de 5.000 años Y van a darle para adelante Y no les importa ni lo que sus propios promotores le digan Eso es muy grave aún todavía Irán ha dicho, bueno, que si le meten bombas Yo también le meten bombas Imaginen todo ese paquetón armado ahí En ese estrecho de Hormuz Donde van a salir 22 millones de bariles Y donde el gobierno americano que va a aprobar Esa cataparra de dinero para las campañas armamentistas Con la fusión y con el incremento de un consumo energético Porque viene la guerra ahora La diferencia de esta guerra con las otras guerras Es que tenías a Venezuela produciendo 3 millones de bariles de petróleo diario Y entonces tenías la casa en calma Eso es como cuando tú tienes un depósito y te vas a la casa Pero tienes la negra full En este caso no es así En este caso hay un déficit importante Y el precio se ha mantenido Porque la estrategia de las petroleras norteamericanas Es mantener la reserva de los Estados Unidos Que por ley no puede bajar de 250 millones Y ya está cerca ya Entonces todos esos escenarios mundiales Nos llevan a parte un Biden en campaña Donde tiene a la Florida presionando fuertemente Donde tiene a Bolton y a él le hablan hablando cualquier cantidad de lo que era Donde tú ves que un tron está asediado judicialmente Y no lo van a dejar pasar Porque evidentemente representa la inestabilidad del mercado del mundo Y entonces tú piensas ver los factores mundiales Hacia donde se mueven Hacia donde hay estabilidad energética Y donde puede haber esa estabilidad energética Esa es la pregunta que tiene que ser Vamos a suponer un escenario que nos va a pasar El mundo González ¿Cómo se llama? Electo presidente Gana la ganancia 28 Y el tipo renuncia y se va a dejar maracorri La gente sabe lo que era Te viene el rollo de círculo Entonces ya La estrategia mundial Los mercados mundiales Están diciendo Eso no puede ocurrir Ya la Unión Europea levanta sanciones En el Consejo Nacional Electoral Y ya el Consejo Nacional Electoral Los funcionarios no están sancionados Por la Unión Europea Es un paso previo Para que lo haga los Estados Unidos Esa licencia 44A Lo que tienes que hacer es aplicar Para que te la den Y te la dan Ya le dieron licencia Por la 44A A la gasífera Le están extendiendo la licencia A la compañía LG canadiense O sea Los americanos saben Y el consumidor Los americanos saben Que tiene que de alguna u otra manera Compensar Lo que puede disparar Un precio de 300 dólares Es decir A ver De acuerdo a lo que usted dice El presidente Maduro Le da estabilidad Y confianza Al mercado Petrolero internacional Comparándolo Con otro Que no se sabe realmente Qué es Lo que Lo que oferta Bueno pero fíjate tú Tú le pusiste el nombre Presidente Maduro El gobierno nacional Vamos a ponerle Vamos Porque entonces yo dice Si yo digo Maduro Ah que este chavita Si me va a decir Galacra El gobierno nacional El gobierno nacional Este gobierno nacional En este momento El gobierno nacional Es el que le da estabilidad Al mercado mundial Porque es el único Es el único Que puede garantizar De alguna manera pacífica La continuidad De lo que va a pasar aquí Imagínate tú Si con la entrega de Cirgo Se rasparon 20 mil millones Imagínate tú Lo que sucedería en Venezuela Si la teoría Del candidato que venga A la presidencia de la república Es Hay que acabar los actos Y meter los autos Para eso Eso no pasa nada La locura que ocurre Imagínate tú Que llegue un presidente Y diga Chevron es chavista Quítame la concesión Y no es chavista O Halliburton O es Lumberger No Entonces Esa estabilidad energética Solamente la puede dar La continuidad Del gobierno nacional A lo que Los factores del poder internacional Es las luces Cuando tú ves que la OFA Emite esta licencia Cuando tú ves que la OFA Emite otra licencia Cuando tú ves que la Unión Europea Se pronuncia O sea Lo que Lo que se destapó En la Oye en PDVSA De estas últimas detenciones Donde Se desaparecieron Más de 30 mil millones de dólares Entre Entre el señor Ramírez Que se habla de 50 mil No sé No me consta El señor ¿Vale el examen que está detenido? Y el señor Guaidó Van 120 mil millones de dólares En producto Y en dinero que no aparece Entonces Oye vale 120 mil millones de dólares Son 25 plan Marshall Entonces Que es el plan que se habla de Europa Entonces Cuando tú entiendes eso Integra la industria nacional Integra la industria internacional Y dice Señores Aquí tenemos que generar Mecanismos de control Para que esto no suceda Para que no siga ocurriendo Este yendo lamentable Que entre el petróleo Sale Perdón Sale el petróleo Y el dinero no entra Eso es lo que estaba pasando En estos últimos Gracias Al bloqueo Y a las sanciones bancarias Y ahí vamos a un punto importante Porque Bueno Lamentablemente Estas sanciones Usted nos va a poder Nos va a poder Por favor Un poco recrear En que ¿Cuál ha sido el problema? Porque además Hay una flexibilización Que bueno Venezuela tiene que articular ¿No? A nivel internacional Para poder vender su petróleo Para poder comprar materias primas Para poder Poder cambiar eso Por producto Y eso lamentablemente En el caso Como usted comenta De Tarek El Aysamí De Rafael Ramírez También fue un caldo De cultivo ¿No? Para el tema de la corrupción ¿Por qué? ¿Por qué se generó eso? Toda economía controlada Todo control Que te vuelve ilegal Lo que es legal Genera esa distorsión Si la sanción No hubiese existido El señor El Aysamí No hubiese hecho Lo que hizo ¿Cómo hace? Hubiese evolucido el petróleo O sea Irak es un país sancionado Y vende su petróleo De la OPEP Tranquilo Están ahí tranquilos O sea El mecanismo perverso De la sanción Y lo he dicho Hasta la sociedad Es un gran negocio Para el que lo promueve Léase El Tren de Miami Ajá Antes de entrar en el tren También decía Mira tú sabes Que hay un grupo Que se llama Denomina El Tren de Miami Y ahí está El señor Sismonovich Primero Ese es el jefe de la banda Ese es el jefe de la banda Sismonovich ¿Qué hacen ellos? Esto no me lo contaron Esto me lo hicieron a mí Yo lo acabo de denunciar A la fiscalía Por cierto ¿Ah sí? Sí claro Le dije al fiscalía De la hermana Entonces Yo no entiendo Cómo uno pone Ese denuncio Y estos tipos Siguen operando En Venezuela Increíble Pero bueno Agarraban el listado Ajá ¿Quién le vende a pereza? Michel Caballero Caballero Mira Ustedes te van a meter presos Te van a perseguir Te van a la licencia Te van a meter Tres millones de dólares ¿Cómo? Si usted va a meter Tres millones de dólares No tienes problemas Entonces tú llegabas Y me dio el miedo La visa El rollo Entonces pactabas Con los tipos Se consiguió un abogado Allá A pedido Díaz El abogado Te llamaba Te hacía el contrato honorario Y le pagaba su plata Entonces no te perseguían más Te quedaban tranquilo Ese grupo de extorsión Lo lideraba Simonovic Simonovic a los vequios Y a sus pérez europeas Los tres Entonces Cuando vinieron a hablar de mí Humildemente corrido Varias millas de caminos Yo lo mandé para el cariño todito A usted lo contactaron Ese grupo lo contactó Fueron a mi oficina Y me mandaron un magistrado En el exilio Que trabaja con Luis Ortega Díaz Fueron a mi oficina Mire Que tiene que pagar tanto Porque usted le vende a pereza Hace 25 años Si le vamos a seguir vendiendo Si me compra Yo tengo mi licencia off Yo tengo todo aquí en regla Bueno A los dos días Me cayó el FBI en la oficina Nos llevaron Y nos preguntaron Que si no sé qué cosa Porque el jefe del FBI De Florida Es pana de ellos No te olvides Que las agencias En los Estados Unidos Son independientes Por cada ciudad Y ese pana de ellos Fue el mismo Que mintió la investigación A los 10 que están detenidos A los 10 que están detenidos En Estados Unidos Porque le vendieron aceite A una compañía Que le vendió a pereza O sea Un tipo que compró La pata de diente en Costco Y se la llevó A usted Y usted la puso en una tienda Y el presidente de la república Se la volvió Y tú vas preso ¿Qué es lo que eres esa chico? Es una cosa totalmente Irracional e ilógica Que fue lo que estaba sucediendo Entonces Estos señores llegaban Como son soplones Y el mecanismo De los soplones En los Estados Unidos Tienen gratificación El que soplón En Estados Unidos El que da un pitazo Como decimos aquí en Venezuela Recibe un porcentaje De lo que congelan ¿Ah sí? Sí, sí, claro Es un mecanismo Que se llama Los perros de recompensa Por ejemplo El tipo no es un tipo de eso El tipo no le va ¿Verdad? Busca un individuo Lo acusa Lo mete en precio Y el tipo cobra una comisión Por eso Es un negocio Se llama el soplón Es una cosa Los mecanismo dicen El whistleblower El silbón que llaman ¿No? Eso es perverso Es una práctica perverso Totalmente Entonces, claro ¿Qué pasaban? Contrataban a los empresarios Le decían que es tanto por aquí Y tanto por allá El tipo dice que sí Dice que no Nosotros dijimos que no Y salimos bien Gracias a Dios Y no tenemos nada que esconder Y vamos a cumplir con las leyes aquí Y tanto aquí como allá Pero hubo empresarios Como estos muchachos Que vendieron los aceites Para unos aviones Partes y piezas Yo tengo mi negocio En Estados Unidos Y me llega Tú a comprar partes y piezas En un avión Y yo te las vendo Si tú te robas el avión Y tiras un atraco O yo te vendo un carro Y tú atracas un banco ¿Cómo voy a pagar yo La cárcel por ti? Mano Yo te voy a vender un carro ¿Por qué sucede eso? Porque ese grupo Está cazando Ciudadanos venezolanos Que hagan negocio Con PDVSA Que tengan una propiedad En Estados Unidos O que vendan Para Venezuela Y lo meten preso Gracias La representante ¿Cómo se llama esta mujer? La cubana La representante De la jurídica Sí, sí, sí Que es congresista María Elvira María Elvira Salazar Ella también está En esa red de extorsión Bueno, no creo Que tenga extorsión Pero es una irresponsable Al decir Que van a quitar Los apartamentos en briques Que se volvió loca Señora O sea, ¿qué es eso? Porque un señor Que vende una bodega O que vende un negocio O que es un exportador Usted lo va a perseguir Y lo va a meter Ese es el tren de Miami Que yo he denunciado Aquí en la Fiscalía De Venezuela La he denunciado La he denunciado El Fiscal General Hace dos semanas atrás ¿Dónde le dije? Y el presidente Lo dijo públicamente además Entonces eso Eso es para Amedrentar a la empresa De que no venga a Venezuela Como estamos viniendo A Venezuela Empresarios de Texas De Brasil Grupos importantes Invertir en electricidad En esto En desarrollo energético Estratégico del país Entonces los persiguen Los amenazan Los sacan por las redes Por ahí andan unos periodistas Los atacan Los colegas Estuvieron inventando Cualquier cantidad de cosas En contra mía Que yo soy esto Que yo bueno Mi hermano No hay mucho La mayoría de estos Están erradicados En Miami Se acaba de denunciar Ahorita en la red De corrupción PBS A Cripto Que hay personas Ahí cobrando Y si se han Bueno Enriquecido A costa de campañas Mediáticas Y esa campaña Y señalan Usted es fulano Bueno Como te lo voy a repetir Michelle No me lo contaron Lo hemos vivido Pero ya hemos pasado Por todos esos terrenos Ya no tenemos miedo De nada Y aquí en Venezuela Se montan extorsiones judiciales Con tribunales Con fiscales Pero también La hemos pasado Y no vamos a caer En nada de eso Que yo te quiero decir Con esto Que eso es Eso es para Evitar De alguna manera Que la industria Petrobras venezolana Agarre calma Porque no puede agarrar Nunca calma Si tú tienes que hacer Si tú tienes que comprar Los productos y piezas En Estados Unidos O tratar La droga por allá Cómo tú agarras camisetas Permanentemente asediados Por un grupo de periodistas De esto Que si te comparten Un carro Que si te fuiste Por un restaurante Eso es justamente Lo que yo he llamado El tren perverso de Miami Que es una banda delictual Formada por estos señores Que atropellan Contra los empresarios Que de alguna manera Queremos hacer negocios Con cualquier parte del mundo Ahora Ha cambiado O ha venido cambiando Ese tema De empresas internacionales Que a propósito Del tema del petróleo Dicen Bueno Yo quiero ir a invertir En Venezuela A pesar de esta especie De chantaje Que montan Pero yo te lo pongo De la siguiente manera Si tú necesitas Cubrir un déficit De 4 millones De petróleo Al día Y tienes una empresa Con la capacidad Entalada para 4 millones 250 mil Y te dicen Te doy la concesión Para que lo operes Y llévate el petróleo Y me pagas mi parte Eso si lo pagas Por supuesto Hermano Matas dos pájaros En un solo tiro Resuelve el problema De Estados Unidos De mercado Yo siempre he dicho No es que Venezuela Necesita vender Es que Estados Unidos Necesita comprar Es muy distinto O sea Estados Unidos Necesita comprar Y cubrir ese déficit Y nosotros podemos cubrirlo Eso se quedó Entonces en retórica Eso que decía Biden Que si bueno De tal fecha Vamos a recrudecer El bloqueo Aquí Guaidó Guaidó Desde Estados Unidos Por cierto Ha solicitado Más sanciones Más sanciones Acuérdate que es un negocio Eso no es Eso no es Biden habla De derecho político Porque él tiene que darle Comida a los tiburones De Miami De que darle comida De los tiburones Dice no Que lo vamos a hacer Pero por otro lado Da licencia Por otro lado Extiende la broma Por otro lado Quinta sanciones Por otro lado Entonces Está jugando Está en campaña Está en campaña Tiene que entender esa parte Pero Cuando tú le dices A un individuo Como Guaidó Compañía Que le baja Que no tienen ya Este Les acaba con el negocio Hermano Le quita los 20 mil millones De circo Le quita la ayuda Que le dio A la USDI Que no ha reportado Los reales Le quita la plata De monómero Que no le han entregado O sea hermano Estamos hablando De casi 30 mil millones Que no están Cuantificados en este momento ¿Cuál es la situación En este momento De circo Se había hablado Quizás en el pasado De que había El FBI abierto Una investigación Contra Juan Guaidó Por este caso Hay una investigación Abierta De hace ya Varios meses Si hay una investigación Contra Guaidó Nosotros pedimos Una solicitar Yo recibí La carta del fiscal Donde me dice Que están investigando Y ellos son lentos No muy lentos Pero esa investigación Existe porque Hay una sentencia De la corte Que lo dice No es que Alejandro No lo dice Es que la corte Dijo Aquí faltan 19 millones De dólares Que no aparecen Lo dice La corte Eso está investigándose Todo eso Pichel Que es a lo que voy Todo eso Es hecho De la circo De la plata Del tren de Miami Eso le da Inestabilidad A un eventual Cambio de gobierno O sea Cuando la gente De ese rollo Los inversionistas Dicen Espera A mí el que me garantiza Que esto vaya tranquilo Es Maduro Entonces yo apuesto Políticamente A que un gobierno Como el de Maduro Cambie Mute Se arregle Se pelea Pero me da continuidad En la operación El gobierno Norteamericano Va a reconocer Al presidente Maduro Le van a bajar Las presiones Internacionales Esto va a quedar Como lo que son O sea Está ahí No tenemos que Además Si nosotros Uno saca Retrospectiva Está el caso Por ejemplo De Paraguay Hablando de tantos casos Tema derecha A mí me conviene Que la señora Está machado Que realmente Ella no es candidata Pero ella funge O juega a ser candidata Bueno Llegué con este sector Porque esto significa Que me No se llama Se olvida Y la ExxonMobil No tiene En este momento Materia prima Petrolera Como tiene Chevron Que tiene aquí En Venezuela La única Que tiene Posibilidad De crecer En el mercado En Venezuela Es Chevron Por eso que ExxonMobil Se mete en Guyana Lo hemos hablado ya Entonces Cuando tú ves Ese escenario Y se está moviendo Internamente Quieren comprar La bomba HES Que son una Estación de servicio Privada Están guerreándose Ellos a muerte Entre ellos ahí Para que eso no suceda El CEO de Chevron Con el CEO de ExxonMobil El CEO de ExxonMobil No acaba de parir La burra Disculpa la palabra En Guyana A cinco años No hay tiempo Entonces Tienen que De alguna manera El gobierno norteamericano Y las petroleras Ponen ese acuerdo Por eso que Biden Extendió La protección a Citgo Él extiende Es lo que te quiero decir O sea El gobierno El gobierno Hace una cosa Y las petroleras Hacen otra Y están ahorita Enfrentados ¿Qué va a pasar Yo siento Que el equilibrio O para alimentar Ese 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 león Que están Viendo ahí Entra Venezuela Pero Venezuela Tiene que entrar Con inteligencia Comercial Con estrategia De mercado Con Arrimar La sardina Perdón La abraza A la sardina Que nos convenga A nosotros ¿Entiendes? Podemos hablar De soberanía Claro que sí Pero también Hablar de mercado ¿Qué soberanía? Soberanía ¿Soberanía de entregarle Petróleo a unos señores Que se lo agarren ellos O que el petróleo Llega a todos los venezolanos O sea Tenemos que evaluar bien Cómo hacer ese proceso Mixto ¿Cómo entra ahí El caso De Guyana? En este territorio Que es venezolano Y bueno Hay transnacionales Petroleras Que han querido Ponerle la mano ahí A esto Lo que pasa Que hay Por cierto Guaidó En el pasado Por ahí se dio a conocer Se trascendió Que él había prometido Bueno Si tú me apoyas Eso fue cuando Aquel gobierno Ficticio De los países Entonces bueno Él condicionó Que si me apoyas Entonces yo te entrego Y perdón Y el oro a los ingleses O sea Alguien pudiera decir Este es el candidato perfecto Este es el El candidato no Porque no es el mundo Este es el proyecto perfecto Me quedo con Con lo que no me pertenece En este caso Guyana Que Guyana dice Me quedo con esto Que no me pertenece realmente Los ingleses Me quedo con este oro Los norteamericanos Con sirios Lo que pasa Es que como ya Eso pasó con México Como ese fenómeno energético Sucedió con México En el estado de Texas Y sucedió con México Con el presidente Lázaro Cárdenas Y las petroleras norteamericanas Succionaron ese petróleo Y le crean crisis A los Estados Unidos El gobierno norteamericano Va a cambiar la política El gobierno nacional Al único candidato Que yo le he visto Una propuesta energética Es a José Brito No hay nadie Que habla de un acuerdo Energético nacional ¿Qué pasa mañana? Si Maduro decide Gané y me voy ¿Ay entonces? ¿Cómo quedan los valores petroleros? ¿Cómo queda el mercado? ¿Cómo quedan los compromisos? ¿Cómo queda el mercado? ¿Qué vas a hacer Con lo que vas a producir? Con los contratos Que estás firmando ahorita ¿Qué haces con eso? Solo acaba Lo destruye O sigue en una política energética A cinco años Aquí hay que sentarse El país completo Y decir señores Esta es nuestra política petrolera A los próximos cinco años Producir Y producir Y producir Más nada Usted conoce Usted que está radicado En los Estados Unidos ¿Usted conoce Al Mundo González? No, bueno No lo conozco El COPEI Claro Muchos años Pero no conoce Su proyecto Su propuesta Quizás en los Estados Unidos Ha tenido algún Activismo político No, no El Mundo es un tipo Que viene Un ciudadano Que viene Del mundo Diplomático De toda la vida Él es de la corriente De Aristides Calvani La corriente Conoce mucho A Roy Charles Un hombre muy allegado A la cancillería De muchos años Es un tipo diplomático Trabajo con el presidente Caldera Y con el canciller Borelli No es un político Es un diplomático Eso sí Es un hombre de consenso Sí es verdad Un hombre de consenso Lo he visto en posiciones Muy extrañas Yo no voy a salir a la calle Que gane otro Yo voy Y yo si no Yo gobierno Es atípico Sí, yo nunca he visto eso Un candidato Que no sale a recorrer Eso es como el cuento En la época de Rómulo Y Rómulo Gallego Que decían Aquí viene el presidente En el que manda Vive enfrente O sea Es un individuo Muy preparado Diplomáticamente hablando Hombre De una carrera muy larga En casillería Pero no lo veo Como un hombre Que puede enfrentar Lo que viene a Venezuela Y de hecho Él lo está aprovechando Él se está aprovechando De un supuesto Rechazo del gobierno Y ahí se está montando En esa Pero él sabrá La cosa es Bueno, aquí estamos Elucubrando Pero entonces Si él está Está muy claro Del paquete De digamos Con quien se está rodeando Ahí alrededor de él Es que esa inestabilidad De la que tú hablas Es la que vemos Los empresarios O sea A mí me dicen ¿Quién va a ganar En Estados Unidos Biden? ¿Por qué van a ganar Biden? Bueno, Ale Porque hay un fenómeno Que es un factor importante Cuando tú ves Cuánto recogió En la campaña Vaya es público Si tú vas a una campaña Y recoges plata O sea En la escena de campaña Vaya y recogió En una noche 199 millones de dólares De campaña Y Trump 63 ¿Quién va a ganar Las elecciones? Biden, hermano Porque el poder económico Está con Biden O sea Los intereses De los Estados Unidos No tienen problemas Internamente ¿Cómo lo percibe usted aquí? Hablando de ese Poder económico De empresarios De gente que bueno Que está apostando Por el país Es gente que quizás Podría pensar Bueno, voy a aventurarme A eso voy Cuando tú ves Los movimientos De los empresarios De Fede Cámara Con el Consejo de Comercio De los petroleros De Texas De los brasileros De los europeos Y los españoles Y tú ves que se están Acomodando A un factor de poder Y van a apostar Y van a apostar Esa continuidad ¿Quién crees tú Que puede ganar De pasar? ¿Qué? ¿Usted ha tenido contacto O quizás ha sabido De qué está haciendo Aquella gente Aquella llamada gente Del petróleo En los Estados Unidos Lo conozco Militando Circo ¿Qué está jugando ahí? ¿Qué está jugando ahí? ¿Siguen Transnacionales? ¿Qué están haciendo? No, lo que pasa Es que ese movimiento Permitió Que ese grupo De ciudadanos Se fueran a trabajar Con las competencias Uno de los graves problemas Que tiene el mercado Petrolero venezolano A sufrir Es que El oponente O el competidor Petrolero Que nosotros tenemos Son nuestra misma gente Que trabajó aquí O sea Los mismos competidores Son nuestra misma gente Nosotros formamos Los soldados Con los que nos están Atacando en este momento Es así Esa es la realidad Es triste Pero es cierto Claro Hubo una situación compleja En el año 2002 Por supuesto Cuando hubo un plan ahí Que no fue casual Por supuesto Eso estaba preparado Y preconcebido ¿Qué estaban buscando En ese momento ¿Cuál era el proyecto? Bueno el proyecto Era tomar el poder Tomar la industria petrolera Lógicamente Eso es el proyecto Porque acuérdate Te lo vuelvo a repetir Es que Cidgo Era la joya La corona Y Cidgo Era la estabilidad Política Estratégica De los Estados Unidos Y Cidgo Era la estabilidad Energética Tres millones De dólares De petróle Eso no es un cuento Tú ahorita O sea Si tú ahorita Te montas ahorita Y dices Oye Tres millones Y cientos mil A siete cincuenta Perro Estamos hablando De la estabilidad Del centro Y este Solo proveedor Estable Que era Venezuela Por eso ya decía Le cortó su ministro Por eso ya decía No va a acabar Con PDVSA O sea Hay unas políticas Ahí Ahora bien Ese grupo petrolero Responde a los intereses De la transnacional Ese grupo petrolero Responde a los intereses Sobre todo De la ActionMobil Es la principal Financista De esos grupos Lo demostró Con el presidente Guyana Entonces Nosotros Tenemos que hacer Como dice Jugar vivo Y voy a hablar Muy venezolano ¿Qué significa Jugar vivo? ¿De cuánto Que se está Bueno Se hagan la cuenta Cincuenta mil Dicen que fue El caso Ramírez Cuarenta y tres mil millones Fue el caso Tarek Y grupo Y Treinta mil Guaidó Ciento veinte mil millones De dólares En tres grupos Hermano Tú te imaginas Esa plata En este momento Hermano El gobierno En un hospital Inición de un hospital Ni una calle Nada Oye hermano El nuevo líder Petrolero El nuevo empresario Petrolero Tiene que apostar A lo que yo he llamado El fondo De estabilización Petrolera Social Porque está destruida La infraestructura Está destruida Esos pueblos Están acabados Los acabó O sea Le pasaron Por encima ¿Usted cree que Rafael Ramírez Y propio Tarela Y Samy Tenían también Bueno Se ha denunciado Que ellos Estaban en una trama ¿Usted cree que tenían Hay una estrategia Todavía Ojo Eso no se ha acabado Existe en este momento Todavía la estrategia De sepultar totalmente Y ganar tres años ¿Para qué? Para que Guyana produzca La estrategia Es diferir estos tres años Para que Guyana produzca En lo que Guyana Llega un millón de ahorros Y un amigo Ya el mercado nacional Empieza a perder Interés Sigue siendo un mercado importante Empiezan ellos A meterle dinero A Guyana Lo más que puedan Para evitar Que esto Nosotros Tenemos que jugar vivo Es inteligente En la geopolítica mundial E inteligente En la productividad petrolera Usted dio En un punto Me parece interesante El caso De Alex Saab En Cabo Verde Se lo llevan A Estados Unidos Bueno Ahí hubo un caso Que al final Bueno La fiscalía Recogió parte Bueno La mayoría De esas Digamos Acusaciones En cambio Hay otros Que se van Y bueno Uno los ve libres Después ¿Cómo es posible Eso que pase Esto en este caso Y Guaidó Está libre Porque le pagan Al tren de Miami Hermano Porque le pagan La vacuna Al tren de Miami Esto no se entendió La cosa Al tren de Miami Hay que pagar una vacuna Y si tú le pagas Al tren de Miami Ese tiene ningún problema La detención De señor Saab Es más que evidente Que fue lo que hizo él No Que vendió Unas comidas ¿De cuándo acá Vende comida Es delito? ¿De cuándo acá Agarra unos paquetes De comida Y lleva a los paquetes Eso es delito? ¿Tú me quieres explicar eso? Bueno Eso es Miami Eso es lo que Es justo ¿De cuándo acá Vender aceite Es delito? ¿Quién dijo eso? ¿De cuándo acá Un caucho es delito? Imagínate tú Si ese esquema Que utilizaron Para detener al señor Saab Y para detener A los 10 empresarios De Miami Es así Pues me están presos A todo el directivo De Chevron Todos tienen que estar presos Bajo ese esquema ¿No? Mutati Mutandi Si ellos cometieron delito Porque vendieron Este Comida O lo que fuera Para Entonces Bueno me tiene Pesos todos los De Chevron También Que lo han hecho Hace más de dos años Y sin licencia Entonces ¿Qué estamos jugando hermano? O no Como decía Cantil Pero hay una operación Del propio gobierno De Estados Unidos Para extraerlo De un sector De un sector Claro Acuérdate que las agencias Federales son independientes La CIA El presidente De los Estados Unidos Lo propone Pero el Senado Lo aprueba El FBI Igual El fiscal general Igual O sea En Estados Unidos Hay sectores De intereses Y el lobby Funciona Es decir El lobby pago Funciona La última vez que usted vino Creo que hizo justamente Ese alerta O hacía El caso Guaidó Que hay un caso Él lo negó Él negó Que ese caso existiera Pero como yo tengo la prueba Usted presentó la denuncia Claro Yo mandé Yo mandé Yo creo que te mandé Incluso el El sellado Y todo Claro Y tengo la respuesta El fiscal Estamos hablando De 19 mil millones de dólares Que dio la corte Que él manejó Que él administró Exactamente 19 mil millones de dólares Que a lo que voy Fíjate Y eso es dinero Concepto De los tributos De los propios norteamericanos ¿Qué es eso? De la operación petrolera De la refinación De combustible Con petróleo venezolano El Cilco tenía 14 mil millones de dólares En caja Cuando lo tomaron Y siguió recibiendo Petróleo venezolano Por un tiempo Y tenía Refinación venezolana Eso está ahí Eso está ahí El dinero lo manejó Guaidó Lo manejó el grupo Guaidó Y Horacio Medina Y compañía Y el contralor ese Que ellos se inventaron Y el señor ese Que ellos se lo manejaron Y es que lo dijo La corte de la Si tú ganas la sentencia La corte de la La corte de la Dice Los bonos petroleros No se pueden ejecutar Porque el gobierno Interim Y el señor Guaidó Administró 19 millones de dólares Me lo dice la corte No se sabe dónde está esa plata Ah bueno hermano Habría que meterse ahí A mí misma Atención Que el senador norteamericano Que hablaba mucho Y ellos no dicen nada Están callados Había que investigar Quién recibió dinero De esa partida Quién administró ese dinero A dónde vino esa partida Y no te extrañes Que muchos De los que están metidos En el rollo de pedirse Acristo Aparecan en esa misma partida Miren mi amigo Por eso Aquí tiene que venir Un acuerdo energético Nacional Y yo apoyo mucho La moción Del candidato Osebrito ¿Por qué? Porque eso sucede Cuando usted tiene Una economía Sancionada como esta Si aquí no hay Sanciones Eso no pasa Eso no sucede hermano No se hagan robancidos No se quitan la plata No se acaba No crea La pereza cripto No sucede Nada de eso hermano Tú exportas tranquilamente Tu petróleo Entran los bancos Hacen su cuestión normal Pero en ese En ese afán De denunciar el robo Para robarse la plata A ellos Eso fue lo que hicieron Denuncian a los corruptos Supuestos corruptos Para terminar ellos Siendo los corruptos Verdad Entonces mira Eso hay que resolverlo No podemos entrar ahora A lo que pasó Hay que resolverlo Con lo que viene ¿Qué viene? La necesidad de 4 millones De arborrillas de petróleo El incremento Del precio del petróleo La necesidad Que vengan las petroleras A meter a la infraestructura Venezolana Venezuela necesita Unos 80 mil millones De dólares en infraestructura Para poder avanzar En el precio del petróleo O sea Aprovechemos ese momento Que viene Gente dispuesta a venir Poderes mundiales Con ganas De entrar a Venezuela Compañía Aprovechemos eso En el buen sentido de la palabra Y démosle un buen uso A esos recursos Yo creo que lo ocurrido Aquí en Venezuela No ha pasado En ninguna parte Bueno no sé Libia cuando la invadieron Irak O sea Eso de Esa operación Sostenida para robar Aquí hubo una invasión Hermano Una invasión De alta tecnología Muy bien llevada ¿Me entiendes? Y se llevó Y se planteó Y se ejecutó Lamentablemente Y ahí están las consecuencias Estamos viendo En el cómo está La industria petrolera Cómo la dejaron Y que se llevaron Es increíble De lado y lado Es una cosa impresionante Porque si bien es cierto Que el ministro Que está progresado En este momento Fue parte de esa conspiración No es menos cierto Que afuera también Fueron parte Y mira las reuniones Mira los videos Mira las conversaciones Tómate un barco Y por cierto Exacto Hay unas confesiones ahí Ahí está Julio Ahí está Julio Julio Borges Julio Borges Aparece Bueno Vecchio Claro Leopoldo López Leopoldo López Ahí están esas personas Y si sigues para abajo Te vas a encontrar un poco Gente más que no Y te imaginas Están proyeando vuelta en Venezuela Entonces mira Eso se acaba Cuando hay un acuerdo Energético Y cuando ya se acaba La perversión de la sanción La perversión de la sanción Ha generado un negocio ¿A quién? Al que la promueve El que está promoviendo la sanción Vive de eso Cuba Que ya está asociada Por 60 años Ha hecho millonario A un grupo en Miami Trillonarios Es un negocio hermano ¿Cómo te explica Que hayas sanciones De Cuba Para Estados Unidos Y hay 14 aviones diarios De American Airlines Para Cuba Cuba en vivo Eso es un negocio O sea La sanción Viene siendo Algo terrible Para los países Pero muy lucrativo Para los intermediarios O sea Aquel que tiene sanciones Sanciona un país Y es amigo El que la promueve Y tú te imaginas Ahora en aquella época El que venda comida Para Venezuela El carga El puerta Por eso es un negocio Entiende Por cierto que se hablaba De creo que eran Siete barcos Que había sacado El Aysamino Ahí está metido Julio Borges Vecchio O sea Como intermediario Eso son cifras Realmente Increíbles Porque vuelves Otra vez al tema O sea ¿Cuál era el tema? Yo te promuevo Levantar las sanciones Yo te ayudo En Estados Unidos Y tú me pagas Con petróleo Y como no hay Mecanismos de control Porque el problema Es como es ilegal Comprar un barco A nosotros nos llamaron Mira Le pagamos No hermano Nunca nos metimos En ese paquete ¿Por qué? Porque hay que quitar El GPS al barco Y luego tiene que salir Por la puerta de atrás ¿Quién lo quiere es esa chico? O sea Eso era así En el capó Y te cerramos atrás Y te vas a meter Escondido Pero hay gente Que cree que eso es mentira No eso pasó así Hay gente que cree Que es mentira No eso pasaba así Yo quito el GPS Del barco El barco El seguro es más caro Los trasegos No sé dónde Hermano Pero que somos piratas ¿Qué es eso? Entonces esa piratería Esa es lo que eres Tienes que acabar Mi amigo querido Y acabar la de base Para que podamos avanzar A la nueva era energética La India está interesada En invertir en Venezuela Por cierto La India, Brasil Está interesada Por supuesto China Por supuesto está interesada En muchas empresas Pero eso va de Por lo que ha dicho ¿Quién da la estabilidad A esa inversión? ¿Quién da? El gobierno La continuidad La continuidad La India se va a meter para acá Para que pasa mañana Vengan y le quiten el negocio Usted habló de Luis Ortega Díaz ¿Qué papel juega La señora Luisa Ortega? Creo que ella estaba En España No sé O en Miami No sé si está en España Ella forma ¿Qué papel juega ella Ahí en ese entramado? Mira ¿O ustedes de acuerdo A lo que Mira ahí se formó Un entramado Jurídico extorsivo Donde magistrados En el exilio Fiscalía en el exilio Contraron En el exilio Contraron en el exilio Esa es poca gente Embajadora en el exilio Ahí todavía está Hay una asamblea En el exilio A mí me llamó un tipo Sí ¿De dónde chicos? Que Como sabían que había Muchos empresarios en Miami Con dinero De Venezuela Pues entonces Los perseguían Y los asediaban Entonces La señora Luis Ortega Díaz Su esposo Y los magistrados Que respondían A los intereses de ella Pues iban a visitarlos Y les ofrecían Soluciones financieras Soluciones Soluciones políticas Soluciones judiciales Y lo que más me llama la atención Es que tenían Influencia en Venezuela A mí lo que me llama la atención De eso Es que esa señora Tenía aquí fiscales Que todavía respondían A los intereses Yo entiendo Cómo eso sucede en Venezuela Por ejemplo El señor Pérez Europeza Todavía tiene Influencia en Venezuela Increíble Eso es Carlos Vecchio Y estoy diciendo ¿Cómo eso sucede eso? Bueno, sucede Entonces cuando tú Tú observas eso Es porque Compraban las decisiones Entonces Entonces el funcionario Internacional Para evitarse un problema Llegaba y bueno Y pagaba pues O el que había tenido Un contrato Todo aquel que tenía Un contrato Con veces en el partido Era extorsionado Entonces era extorsionado Lamentablemente Eso lo lideró Pues el tren de Miami Bueno Ya para ir cerrando Una visión Su lectura De lo que De lo que puede ser Ese panorama Después del 28 de julio Ganando el gobierno Actual No, yo creo que el gobierno Va a repetir Porque es el interés Mundial que eso suceda Pero tiene que haber Una profunda revisión Una profunda revisión Porque evidentemente Hay una inestabilidad Política Dentro del país Que es promovida Por intereses extranjeros ¿No? ¿Usted cree que van Después del 28 Ganando el gobierno También digamos Está el escenario De que Estados Unidos Levante definitivamente Estas sanciones Yo estoy convencido Que sí Es que no le queda Otra O sea Si el presidente Módulo gana En buena lista Y tiene una buena Aceptación Y una votación Perfectamente verificable Y se mueven Las maquinarias electorales A mí me da risa Porque la gente dice Bueno Pero es que El gobierno El gobierno Bueno hermano En Estados Unidos También lo hace En Europa lo hace En todas partes del mundo Lo hace Los gobiernos mueven Su maquinaria Aquí hay un alcalde Que va a ser electo Y mueve su maquinaria Lógicamente Se llama Ventajismo electoral Que toda la institución Es nuevo Putin lo acaba En Rusia O sea ¿Cuál es el problema? Entonces Yo creo que Cuando el gobierno Pues sea reelecto Debidamente Y cuando tengamos Una buena Una estabilidad política Mundial Eso permitirá Que volvamos otra vez Los inversionistas A respirar con calma Y que podamos Trabajar en sana Necesitamos 5 años Para llevar a PDVSA A su producción original Yo diría 4 millones 250 millones Damos 5 años 2 años Para 2 millones y medio Y 2 años Para 2 millones y medio Eso es lo que hace falta Esa es la necesidad Que tiene el mercado Norteamericano Bueno mis manos Permitanos hacerlo Quien ser presidente Para mi Va a ser Maduro otra vez Sin ninguna discusión Pero bueno Vamos a suponer Que hay un Equimaduro renuncia Y se va Y viene cualquier presidente El que venga Tiene que entenderse Con esta nueva estructura Económica Energética mundial Porque el problema mundial Energético es gravísimo Nadie ha hablado del gas Compañero Hablando del petróleo Pero no le hemos Entrado al gas El tema que tiene El norte de Europa Con el gas es grave Señores 60 mil millones de dólares En armamento Eso no son juegos Por ahí están ellos Los norteamericanos Están muy pendientes Del litio El triángulo del litio Bueno hermano Es porque son puros Fenómenos energéticos Que tenemos aquí Entonces lo que tenemos Que hacer de alguna manera Es ver de que forma Nosotros creamos Un sistema de estabilidad A mediano plazo Por lo menos 5 años Para que podamos entonces Ver el fruto Y podamos recoger Esa gran cosecha petrolera Bueno bien interesante Por cierto Usted es chavista No es No vale Yo he sido Estuve en una conversación En aquel momento Con Chávez No vale Yo más bien soy Yo fui denunciado Yo demandé A las bromas de Chávez O sea yo soy más bien Yo siempre he sido No soy el PSU De todo lo contrario Pero bueno hermano Tengo sentido común también O sea yo cometí El error que cometí En el momento que Criticamos a Chávez Por su política petrolera Y lo he dicho En varias oportunidades Chávez tenía razón Chávez tuvo la valentía En aquel momento Que se fue hasta Irak En aquel momento Para la estabilidad petrolera Para hablar con Gustavo Con Saddam José Claro en el momento Son muy criticados Que tuvo que pasar por Canello Y todo ese tipo de cosas Eso fue algo horrible Entonces Pero lo entendía Y es buena esa pregunta Porque él entendía Que la estabilidad del mundo Estaba en el Golfo Pérsico Yo no me di cuenta de eso Y ahora Pasan los años Y tú ves De allá para acá Veinte años para acá Y tú dices Guau El problema estaba cantado Desde aquel entonces Ya Jaliburton Le había puesto el ojo a Irak Y ocupó Irak Acuérdate Eso fue lo que pasó Fue una guerra de Jaliburton Fue un gobierno Que estaba de acuerdo Con la petrolera E invadieron un país Un gobierno De acuerdo con la petrolera Invadieron Libia Un gobierno De acuerdo con la petrolera Invadieron Siria O sea Ubícate en el espacio Un gobierno De acuerdo con la petrolera Y se meten en Rusia Pues el tema ruso es gas Olvídate de que Putin A ellos les importa Putin a Siria A ellos les importa el gas Que tiene Ucrania Y el hijo de Biden Era director del gas de Ucrania Y la Merkel Director del gas de Putin O sea Hermano Este es un tema Energético Entonces si nosotros Entendemos eso Chávez lo entendió Nosotros no entendíamos O sea tú era visionario En ese sentido Yo hoy en día Nos equivocamos De lo que uno no veía En ese momento Y él se lo vio Ahorita Si tú remontas A lo que Chávez vio En el año 2000 A lo que está pasando ahorita Es muy parecido El escenario Pero con la diferencia Que PESA No produce los 3 millones Entonces hay que llegar A ese nivel de productividad Para equilibrar el mercado Yo creo que esa es la salida Esperemos Alejandro Terán Cuando yo lo tuve aquí Yo pensé que usted Era el papá de Alejandro Terán El alcalde No chico Somos familia Pero nada que ver Muy bien Vale Excelente entrevista Verdad que Esperamos que haya sido Bueno de su interés Sobre todo el análisis Y el contexto geopolítico En el cual está Nuestro país Sobre todo en este momento Y pensando en la estabilidad Como usted lo dice El mercado petrolero De cara a el 28 de julio Además usted es venezolano Pura cepa San Feluco Pura cepa De San Feli Se trata una próxima oportunidad Cuídense Hablando claro Chao Bueno Bueno Eso va a repicar